Bienvenidos a Jordania Nos encontramos ahora en el monte Nebo, este monte es increíblemente importante para la gente creyente aquí, para los musulmanes como cristianos y esta de aquí atrás es la iglesia de Moisés. Esto aquí es la tierra prometida, lo que vio Moisés pero que no pudo tocar porque castigó Dios a Moisés. Todo esto aquí, allí al fondo, se ve el mar muerto, no sé si se puede ver, todo el mar muerto que hay una línea azul que es el río Jordán que desemboca al mar muerto. Toda la parte de aquí, interior hacia allí, es la parte de Jordania y toda la parte posterior es la parte palestina. Al fondo, se puede ver un poquito, hay un poco de calipa, no sé si se podrá ver, al fondo se ve Jericó, la tierra más antigua del mundo. Y todo esto aquí, ya os digo, es la tierra prometida. Aquí se dice que Moisés murió pero no se sabe realmente dónde. La tumba dicen que está aquí y hay una piedra ahí detrás que lo certifica, digamos, creen ellos, que pueden ser la tumba de Moisés o de algún cristiano que estuvo aquí en el monte Nebo. Pero no se sabe 100%, así que bueno, este es un lugar muy sagrado, si vosotros habéis leído o escuchado alguna vez sobre la tierra prometida que vio Moisés pero que no puedo tocar, es esta. Está aquí en el monte Nebo, en Jordania. Y bueno, vamos a ver un poquito la iglesia, a ver qué tal está. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un lugar ultra sagrado que la gente de todo el mundo viene aquí solo para ver la tierra prometida, lo que vio Moisés al fondo Jericó, Mar Muerto y Río Jordán. Y también para hacer misas y tener, digamos, la oportunidad de estar en una misa en la iglesia simbólica de Moisés. ¡Una, dos, tres! Nos encontramos en Pequeña Petra. O sea, esto no tiene que ver con la Gran Petra, pero sí que tiene muchas cosas características que os voy a enseñar y que tenéis que ver. Y creo que junto con lo que hemos visto de Moisés y toda la tierra prometida es un buen cómo para ver lo que es esta pequeña Petra. La Gran Petra lo veremos en el siguiente vídeo, así que si no estáis suscritos, suscribiros porque lo veréis en el siguiente vídeo, todo un vídeo completo solo de Petra. Pero bueno, quiero enseñaros cositas que aquí, como lo que hay, estos cuenquitos de aquí que hay en Pequeña Petra, a ver si os ve. Mira, fijaos, ¿ves? Son como unos pequeños almacenes. Estos son aljibes. Estos aljibes lo que hacían era recoger agua, si os fijáis, con... Mira, ahí se ve bien. Eso de ahí, esos recogimientos de agua, digamos, esas hendiduras que hacen que todo el agua se reposiera ahí y bajara hasta aquí. Aquí, en Pequeña Petra, hay muchos aljibes de esos tipos. Esto han estado utilizándolo los beduinos de la zona hasta 1985 para vivir, para comer, para beber el agua de esos aljibes. En 1985 se hizo Patrimonio de la Humanidad y los quitaron, pero hasta hace muy poquito sí que seguían viviendo. Mirad, aquí en Pequeña Petra si encontráis sitios como este, fijaos todo lo oscuro y lo negro que está. Esto fue construido por los navateos, navateos que vivieron, digamos, en el año 400 antes de Cristo. Y luego lo utilizaron los beduinos hasta en 1985, como os he dicho. Fijaos en todo esto negro que hay aquí, todo eso negro es porque aquí hacen las fogatas para calentarse. Pensad que en invierno, aquí pueden llegar a bajo cero, pues estamos en medio de la montaña. Y los navateos y posteriormente los beduinos tenían que calentarse aquí. No solo se calentaban, sino también calentaban agua para poder luego ducharse, cocinarán y mil cosas. Así que todo lo que veis en Pequeña Petra es eso, viviendas, aljibes de recolección de agua. Es como una ciudad muy antigua que vivían en las montañas, en las rocas. Mirad, veis, estos son más casitas. Si os fijáis, todo lo que veáis así con el techo negro, significa que las hogueras están aquí. Hay un montón de casitas. Todo lo que veáis siempre con techo negro, casita. Y todo lo que veáis que no tiene techo negro y son como esos agujeritos que veis allí. Allí o allí, esos son aljibes que recogían agua para luego, bueno, cogerla y lavar ropa, qué sé yo. Mirad, esto es lo que hoy en día, en la Pequeña Petra, los comercios que tienen. Y anteriormente también tenían los comercios aquí. O sea, fijaos que esto es Pequeña Petra y vivían toda la gente y todo. Y aquí tenían los comercios que también entre ellos era como una miniciudad, supongamos. Allí tenéis unas escaleritas, que arriba está cerrado, pero bueno, tenéis unas vistas así un poquito de la zona. Pero fijaos lo que os podéis comprar aquí hoy en día. Lo que se puede comprar son gente, ropa y textiles de la gente beduina que aquí son de la zona y partes de souvenirs. Y eso es lo que se puede comprar. Y esto de ahí es el templo. Fijaos esos huequitos, esos huequitos eran para poner figuras y velas. O sea, ahí ponían figuras y velas a lo que iban a restar. Y fijaos arriba también, que hay como mosaicos en la zona del templo. Bueno, era una zona que también tenía que ser venerada y un poquito más arreglada que lo demás. Por eso al menos lo pintaron. Aquí imagino que podrían ir por algún sacrificio o algo, pero un poco más pequeñito. El lugar, bueno, pequeñito. Esto imaginaos todo tallarlo al interior de la roca. O sea, que esto sería un trabajazo tremendo. Y ahí, fijaos también, que hay como una especie de águila. Ahí como un mosaico. Ahí que sale como el hongo. Y la especie del águila está atrás. Pero bueno, esto es lo que era un templo en pequeñas pétalas. Y la especie de águila está atrás. Y esta de aquí, que está detrás mía, esta es, digamos, la primer fachada que tenemos de mini Petra y la más famosa, en la que todo el mundo se hace fotos. Esto se hizo en conmemoración o como bendición para que fuese bien el comercio aquí en Petra y siempre tuvieran algo que vivir. Aparte de lo que ya vivían de la caza y todo. Sino el comercio también era una cosa importante aquí en pequeña Petra. Y bueno, con eso me despido de Petra, de este vídeo. Suscribiros porque el vídeo siguiente va a ser algo espectacular. Va a ser la gran Petra, toda la historia, un montón de cosas de los beduinos. Vamos a ir a conocer a beduinos propios y también vamos a conocer el gran tesoro de Petra. Así que bueno, suscribiros. Os quiero mucho, espero que os haya gustado. Y todo lo que os haya gustado, todo lo que queráis mejorar, eso, lo comentáis abajo. Y bueno, un beso a todos. Os quiero. Chau.